¡Suscríbete al canal! ¡Vos la llevás al médico! ¡Pero debes ser psíquico! ¿Van al médico? ¿Qué es el médico? Que se queja Todo el tiempo El médico no encuentra nada ¡Ah! Pero entonces vos te quejas de lo que no tenés No Porque si el médico no te encuentra nada es una queja vana Bueno, bueno Ahí tu amiga tiene razón Sí A lo mejor si considerás que es algo psíquico Pero como vos no crees Es que me tenéis hasta Bueno, no digo nada ¡Ay! Pero me duele de verdad Pero Vos vas al médico, digo yo Sí, me encanta el médico Cómo me gusta el médico Voy todo el día al médico Pero ¿Es porque ligaste con el médico? Bueno, en tanto ¡Eh! No, por eso Entonces vos tenés la excusa para ir a verlo ¡Ay! Son mentiras, no le duele nada ¿Cómo? Lo que pasa Lo que quieres ir a ver al médico Ya ¿Y qué? Y... Y no sé por qué se queja Así no tiene nada ¿Eh? Media chifleti me parece Bueno, bueno Cría a minas Y te sacan los cuernos Perdón, los ojos ¿Y el médico está bueno? No está mal, no está mal No está mal, pero ¿y qué puedo decir? ¿Seduce la queja? ¿Es para seducirlo? ¡Ay, me duele acá, tocame! ¡Ay, me duele acá, tocame! ¡Ay! Como con mi marido no funcionaba Pues intentaba con el médico Bueno, no, pero escúchame ¿No hay un abogado? ¿Puede ser? ¿No? Porque el médico Y además con tanto sufrimiento Mira, tenía un novio Que era un pesado Y tenía un papá Que era médico ¡Ah! Sí, el tren se quejaba de algo Creo que se me lo ha pegado un poco Y después en la cama Tres segundos Perdón, no me extrapolo Porque estamos entre personas Y más Dicen que tiene que ver ¿Qué tiene que ver qué? La hipocondria Y la eyaculación freca Bueno, creo que En los varones Pero tú no tendrás una cosa rara ahí Digo yo Porque eso no es para los hombres Bueno, explica Explica El coentus interruptus Como dijo No quiere quedar embarazada Me parece que tiene mucho Ay, esto no me sale Nunca me sale esto De hecho, voy a ver Llega Loja 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 ¡Gracias!